Disney acaba de lograr lo que Simón Bolívar nunca pudo, unir a toda Latinoamérica, en detestar esta cosa. Hablo por supuesto de la serie animada Primos, cuyo opening fue revelado al público el 13 de junio. Pocas horas después, le llovieron los comentarios negativos, al punto de que han eliminado el anuncio de la serie de todas sus redes sociales salvo YouTube, y hasta la creadora Natasha Klein ha debido poner su Instagram en privado. Aunque, como suele pasar, siento que varias personas simplemente se han subido al carro de odiar lo que todo el resto odia, por lo que inmediatamente han salido publicaciones de gente tildando a la serie de racista, ofensiva y plagada de estereotipos. Vamos por partes y revisemos qué es lo que pasó. Según el rarata del opening, la historia trata de Tatcher, una niña de ascendencia latina, con el nombre menos latino posible, la que al salir de vacaciones ve todos sus planes arruinados porque llegan de visita a sus 12 primos. Y aquí es donde empieza el problema. Sí, oye primos. Este sencillo detalle del curro del opening, porque obvio que debería ser oigan primos, es lo que ha causado todos estos problemas a los involucrados, porque deja en evidencia que nadie que realmente hable español trabaja en la serie, por lo que en vez de verse como algo que busque representar genuinamente a la, entre comillas, comunidad latina, termina percibiéndose como un intento muy flojo de usar esos elementos como punto de venta. Lo irónico es que si la canción sencillamente hubiese dicho Hey hey primos, o listen primos, se entendería que su forma de hablar es una mezcla producto de su herencia. Eso ya lo hizo Los Cazagrandes, el spin-off de The Loud House centrado en una familia latina, que por cierto mucha gente ha acusado a primos de intentar copiar. Una respuesta que quizá no habría acabado con todos los comentarios negativos, pero al menos habría dejado a cierta porción del público satisfecho, sería que Tater es una niña pequeña cuya lengua principal es el inglés y que recién está aprendiendo el español, por lo que a veces comete errores evidentes como ese, o admitir que está mal dicho, pero que lo que intentaban representar no eran los latinoamericanos en general, sino los hijos y nietos de inmigrantes, que en muchos casos ya no hablan español, y las pocas palabras que utilizan, porque las escuchaban de sus padres o abuelos, suelen perder la conjugación correcta como el decir OYE en lugar de EY, ya sea en plural o singular. Es como Miles Morales sacando bajas notas en español a pesar de que su madre es puertorriqueña. Es real, gracioso y entendible. De hecho, esa fue la respuesta que la autora Natasha Klein dio en un podcast tres días después, cuando ya se había causado toda la polémica. Obviamente, en este punto ya nadie le cree, porque desafortunadamente la primera respuesta de alguien relacionado al equipo sobre esto fue de Mirna Velasco, la actriz de voz de Tater, que muchos han citado incorrectamente como la creadora o guionista, la que dejó bastante que decir. Primero, alguien le comentó en Instagram de forma bastante burlesca que OYE primos está mal, y ella contestó, Hey, realmente he estado deseando borrar tu comentario, porque es realmente grosero hacia la diáspora americana de latinos. Esa es la razón exacta por la que nos avergonzamos de hablar nuestra lengua materna y continuar con la tradición latina. Bueno, no dice Latin, que sería el término correcto para conjugar así en inglés, sino Latino, que es como los gringos se refieren a la gente latina porque no entienden de los géneros gramaticales en español. Además que dice American para referirse a la gente de Estados Unidos, que es algo sumamente gringo. Es menos latina que Taco Bell, pero sigo. Ya es suficientemente malo que se burlen de nosotros si se nos haga sentir menos en el país donde vivimos por nuestras raíces latino. Voy a dejar esto aquí para que la gente pueda ver que la grosería no es estrictamente un problema americano. El lenguaje es fluido y transitorio dependiendo de dónde vives y dónde lo aprendiste. Ni yo, ni los escritores, ni los creadores de este hermoso show tenemos que probarte a ti ni a ningún otro grammar nazi nuestra latinidad en internet. A ver, acá ya no está llamando nazi a todo el que critica el show, como ya lo he escuchado, sino que está usando el término grammar nazi, que se usa para señalar a la gente que es muy pedante respecto a los errores de escritura de otros, especialmente si eso se usa para desviar la atención de una discusión. Pero aquí no aplica porque le están indicando que no pueden conjugar una oración de dos palabras en el idioma que están intentando utilizar como representación. Y como dije antes, el argumento de que el lenguaje es fluido podría tener algo de sentido si se señalara que lo que se busca es imitar como los inmigrantes de segunda y tercera generación van modificando términos por el uso, pero en lugar de eso, decide ponerse totalmente en una postura de víctima sin aceptar que es un uso incorrecto para cualquier persona que hable español. Peor aún, fue la historia que subió a su Instagram posteriormente. La lengua española no es una lengua latinoamericana. Tu misma lo acabas de decir. La razón por la que hablamos de latinoamericanos, más allá del origen político inicial del término, es por nuestra herencia europea. El hecho de que se hable español, portugués o francés en las ex colonias americanas es lo que nos hace entre comillas latinos porque supone derivar de la llamada Europa Latina, los territorios donde se hablan lenguas derivadas del latín y que fueron altamente influenciados por el Imperio Romano. ¿Por qué latinos eran los romanos? Las definiciones pueden variar y la discusión daría para largo, pero es totalmente absurdo salir con la excusa de que el español no es un lenguaje latino cuando es justamente eso lo latino. Y si tanto es el desprecio al español por ser la lengua de los conquistadores, entonces ¿por qué hacen a sus personajes hablar español? Nadie tiene problema con eso, pero si van a usar el español para ser representativos, lo mínimo que se espera es que tengan al menos una persona que chequee que lo que están diciendo tenga sentido en lugar de revisarlo con el traductor de Google. O de lo contrario, es igual que poner un personaje asiático diciendo sonidos que no significan nada. Eso está bien, pero no lo usen como excusa para no admitir un error que es evidente incluso para buena parte del público que dicen querer representar. Porque dudo que una madre latinoamericana que hable el idioma, por mucho que viva en los Estados Unidos, se sienta cómoda con sus niños cantando algo tan evidentemente incorrecto. ¡Eso es todo lo que se les pide! Eventualmente se encontró una foto en la que se le ve refiriéndose a México como un shit hole o agujero de mierda, pero aparentemente ella estaba siendo sarcástica al hacer una referencia de una frase dicha por Donald Trump, que ya que en la publicación se entiende que la postura de ella es a favor de la inmigración, así que mejor no enfocarse en eso. Otro punto que se ha señalado es que a pesar de que la serie transcurre en los Estados Unidos, de hecho el animática inicial dejaba mucho más claro que era un barrio de Los Ángeles, decidieron usar el infame filtro amarillo que se suele asociar a México, que a este punto ya es considerado un meme. En cosas como Breaking Bad, se puede entender que un director de arte usa ese filtro para representar el calor del desierto, pero el solo hecho de que haya mexicanos o latinos no convierte el lugar en un desierto. Estas dos siento que son las críticas más razonables a lo visto en el opening, pero observemos las otras cosas que la gente ha comentado. Primero, miren, muestran como que los latinos se reproducen como conejos y viven todos hacinados en espacios pequeños y sucios. Ah, no. Como ya expliqué, el propio opening te dice que las situaciones que los primos han llegado de visita por las vacaciones, o sea, que no viven siempre así, y se entiende que el cuarto desordenado solo refleja el caos producido por tantos niños. Buena parte de la letra es Tater quejándose de cómo le quitan el espacio y la tranquilidad. Y es fácil en una familia latina el tener un montón de primos. ¡Yo tengo más de 20! Segundo, el barrio donde vive Tater se llama Terremoto Hikes. He leído varios comentarios de gente diciendo que es una burla las grandes tragedias ocurridas en países latinos con los terremotos y que es equivalente a ponerle 9-11 al barrio. Honestamente, como habitante de Chile, el país con los terremotos más destructivos de la historia, en serio que me da lo mismo. Creo que es un poco torpe porque suena poco real, y de verdad, si se llamara Santa Lupita sería estereotípico, pero probablemente más creíble. Pero aparentemente lo que estaban haciendo es una referencia a que California es uno de los estados con más terremotos en el país y que en algunos lugares de los Estados Unidos le ponen nombres así a las comunidades, como Tornado en el condado de Kanawa, en Virginia del Oeste. Tercero, cuando presenta a sus primos, notamos que hay una mezcla entre nombres y apodos en inglés como Bud, Scooter y Lutlut, y en español, donde si bien se evitó la idea inicial de llamar a una Mija, que creo que no es necesario explicar por qué no funciona como nombre, y hay un Nacho y un Nachito, que iban a ser Little Ben y Benito, o sea que es completamente intencional, y una se llama Kukita. Esto no es completamente incorrecto, ya que Kuka es usado como diminutivo de nombres como Concepción, Refugio y hasta Carmen. A la grande le puse Kuka. Pero al mismo tiempo, es un nombre vulgar para la vagina en países como Colombia, Venezuela, Panamá o Guatemala. Esta es la clase de cosas por la que en doblaje se le cambió el nombre a personajes como Chichi, Kagome y Mamoru. En realidad, el nombre no tiene nada de malo, pero obviamente aporta la idea de que quienes hicieron esto no saben nada de Latinoamérica. Aparte, lo escribieron Kukita como galleta en inglés. Oh, y eso sin contar que una niña completamente delgada se llama Gordita, que cuando mucho podría ser una expresión cariñosa de los padres para referirse a una hija, pero definitivamente no sería su nombre. Ya para ir terminando, quiero reiterar que aunque hay quejas más que válidas respecto a primos, y ciertamente las respuestas de Mirna Velasco no ayudan, también hay que tener cuidado de no caer en lo que se conoce como cherry picking, que es ignorar la totalidad de los elementos presentados y solo tomar lo que sientas que le dará la razón a tu posición. Por ejemplo, además de las acusaciones de que la serie es racista y plagada de estereotipos, de las cuales no he encontrado verdadera evidencia salvo el tono amarillo, he visto argumentos tan absurdos como comparar a Tater con personajes como Lukoa o Miss Heath, que están hechas para ser sexys, para decir que la serie está mal. El hecho de que un personaje, que por cierto es una niña pequeña, no te parezca atractivo, no significa que esté mal hecho. Lo importante es lo que el diseño te comunica del personaje. Esto es como cuando había gente que se quejaba de que en el live action de The Last of Us, ver a Ramsey que interpretaba a una niña de 14 años no les parecía bonita. Aunque sí es cierto que Chacha, la que se iba a llamar Mija, es innecesariamente desagradable de ver. ¿Sabrán que Frida Kahlo se pintaba así a propósito porque tenía serios problemas de autoestima y sobre cómo percibía su aspecto? Pero bueno, mientras que terminaba de escribir el guión de este video, alguien encontró una suerte de piloto o prepiloto de primos, por lo que en un siguiente video lo revisaremos para ver si realmente es tan malo como parece. Porque sí, más allá de las cosas realmente malas que vimos en el opening, y como he dicho, yo también detesté, eso solo deja entrever una falta de honestidad respecto a la representatividad, pero no significa nada respecto a la calidad real de la serie. De hecho, la animación se ve bastante bien, y si ignoramos el error gramatical, la canción es pegajosa. Oh, y esta foto que anda dando vuelta no es el equipo de primos. Si bien sale la creadora, es una foto sacada en el festival Annecy entre varias personas del medio. El de aquí, por ejemplo, es Dan Pogenmayer, creador de Phineas y Ferb, que nada tiene que ver con la serie. Le dije que esa foto le iba a traer problemas. Eso es todo por el momento, pero no olviden estar pendientes de cuando subo una revisión más en detalle al piloto que fue encontrado. Soy el reviewerrandom, y nos vemos en la próxima. ¡Gracias!